Yeah, ¿qué es lo que los deles hacen aquí añá? Voy a empezar de hambriar esos drillers, oh Yeah, ¿con quiénes te habla? Dime andeja si hay aguanta pizza, no sabe cómo telarlo Ah, beat por fama, tío Ahora no sé por qué joder nos quieren pegar en la city Si tú eres un friki, te duele bebé, pues fúmate un piti No sé si es por la city o es porque vais con ikis Porque parecemos easy, fuera se te chopa la face el loco Soy distinto en la street, sí Vengo con clase, Big G Me saluda ese Montpetit, quieren escena, buscan beat One day sin plan y me pongo nervioso Hasta la de hecho estoy rabioso Vienen buscando beat por Newsden y resulta que ese news no era cierto Tratador en la cena cuata, noche de pler con los negratas Llamo a Chocho que traiga tramas, baja con Jeffrey, mambo pasta Tengo una beat que vive en el bloque enemigo Dan la knife, voy buscando culo, llegan sus bros y me paran Quieren escena, bro, yo me fumo los puros Ahora no sé por qué joder nos quieren pegar en la city Si tú eres un friki, te duele bebé, pues fúmate un piti No sé si es por la city o es porque vais con ikis Porque parecemos easy, fuera se te chopa la face el loco Like, si tú quieres una foto dímelo y lo hago negro No busques fama diciendo por ahí que me has gozado, lo siento No busques beef, dime que tú quieres sonar like me Mon petit, mírame bien, sé que te duele, no tengo tu champ En toda la city saben que petamos ya no por andar sin que me paren por beef Down, llevo tiempo a cero música pero tú nunca has estado Tú nunca has estado Ahora los queremos sal porque saben que aguantamos Malabo Esto es LB, negro fuck you ass Ese cabrón quiere que le suba What? Pero no me pide ayuda What? Atalar en la city porque si te choco te rompo la cara sin dura Cabrones buscando la fama con lupa like Negge aparta la vista, doble si eres turista Quieren beat por coma y se les aplica Tenemos el mando, Malabo City controla tu bando LB, Long Beach in the Lambo, vienen los tres, bailamos el tango Cada semana viene más de cinco, me dice que paren instinto Por eso le digo Negge somatic, también que le den a tu grupo, invicto Ahora no sé por qué joder, nos quieren pegar en la city Si tú eres un friki, te duele bebé, pues fúmate un piti No sé si es por la city o es porque vais con iquis Porque parecemos easy, fuera se te chopa la face, el loco Ahora no sé por qué joder, nos quieren pegar en la city Si tú eres un friki, te duele bebé, pues fúmate un piti No sé si es por la city o es porque vais con iquis Porque parecemos easy, fuera se te chopa la face, el loco No sé stock, before fama A kitty on con aguarda de Easy A, Panta Fresa, that girl Yes me, what's up people, piti is dead